Nosotros creemos firmemente que es una cuestión de política de bienestar, entonces una política de bienestar tiene en cuenta lo económico, no lo puede desconocer, pero no sigue una lógica de mercado, entonces no se puede manejar por los índices de inflación ajustando como si fuera un comercio. A veces es necesario que trabaje deficitariamente porque se entiende que el principal objetivo que tiene es el de garantizar el menú como una beca universal. Entonces, por eso es que replanteamos la cuestión del financiamiento y no creemos que sea el estudiante o el trabajador de la universidad el que tenga que solventar desde su bolsillo cada vez que haya un déficit. ¿Qué visión tienen respecto del planteamiento que se ha hecho respecto de que en algún sentido se está subsidiando a incluso alumnos que no necesitan pagar un menú subsidiado? ¿Qué visión tienen del tema? Y nosotros creemos que los estudiantes que tienen la necesidad principal, que son aquellos que cobran la beca de ayuda económica, tienen dentro de su beca el menú asegurado, así que esa gente estaría garantizado. Y como dijimos hoy, el menú es una beca universal y es abarcativa para todos los estudiantes porque entendemos que la alimentación es una parte esencial de lo que es el estudiar. Si no, con ese criterio de que, bueno, ayudemos al que realmente lo necesita y a los otros no, cobremos distinto la fotocopia o empecemos a arancelar al que puede pagarlo y al que no. Nosotros creemos que no, que la educación es pública y debe ser igual para todos sin distinción de condiciones. Y también, bueno, con respecto a los datos que tiraban de que es muy poco el porcentaje de estudiantes que vienen con ingresos bajos, yo creo que el objetivo siempre es que ingresen más estudiantes de ingresos bajos, que cada vez pueda acceder más gente a la educación y con estas políticas a veces de aumento, sin tener en cuenta esas cosas, lo que hacemos es desmotivar el ingreso en vez de fomentarlo. Por último, en base a lo que viene, la discusión de otros puntos que han quedado allí sin resolución, tienen por objetivo que se cumplan, por caso de viandas nocturnas y otros temas que hacen a demandas de los propios estudiantes que surge de una encuesta. Sí, la nota que presentamos, bueno, como bien vos dijiste, sale de estas encuestas que estuvimos haciendo semana pasada y esta semana. Entonces, sí, nuestro objetivo es que se cumpla porque es una necesidad que nosotros como estudiantes también percibimos. Yo estudio económicas y curso en el 4 y el pabellón, el anexo está cerrado siempre, entonces es una necesidad que tenemos también de las viandas nocturnas o del aumento de la cantidad de menús, así que vamos a continuar hasta que eso se logre.